Pues yo lo planteé aquí, de que ellos debían resolver, pero en definitiva, su tribunal tenía que hacer una recomendación, si es válido o no el título. Vamos a ver, nosotros se va a analizar, sin duda, independientemente del hecho, mismo del plagio, si se llevó a cabo o no, independientemente de todo, está este asunto muy vinculado a la politiquería, porque de cuando acá les importa tanto la ética a quienes se han dedicado a robar. Lo mejor es de que la UNAM diga, ¿sí o no? ¿Es válido su título o no es válido su título? Sí es plagio, pero lo que nos tiene que decir es que sí es válido el título o no. Entonces, ahora lo que quiere es que seamos nosotros los que decidamos. Pero no hay ningún problema, nosotros lo vamos a analizar. De lo que no tengo duda y lo que quiero aclarar es de que el conservadurismo ahora enarbola la bandera de la ética. De todas maneras, vamos nosotros a ver el asunto. Si ahora ya le pasaron la responsabilidad a la CEP, la pregunta es, ¿no pudo la UNAM resolver? Y ahora le pasa a la CEP la decisión. Nosotros vamos a atenderlo y pronto vamos a resolver. No se debe de permitir el plagio, ni mucho menos la corrupción. O plagio es corrupción, pues, o es deshonestidad, porque es un concepto todavía más amplio. De todas formas lo vamos a resolver aquí. Nada más déjenme que yo vea qué fue lo que resolvió la UNAM. Según me dicen, lo que están diciendo es hubo plagio y no nos toca a nosotros sancionar, sino a la CEP. Como Poncio Pilatos, el rector, se lavó las manos. Pero claro que está metido, ¿no? Hablando en plata, porque ya basta de simulación y de hipocresía. Pero pronto, no sé si mañana o el lunes, yo creo que el lunes para que nos dé tiempo de ver legalmente cómo está la situación. Pero no vamos a evadir, si tenemos responsabilidad, el actuar. ¡Gracias! 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 Gracias.